Giseth, mucha lluvia señores, así es que salgan con su paraguas y traten y traten de no dejarse caer esa agua porque esta gripe no está fácil. Hay muchas personas con gripe, así es que ya ustedes saben. Y como ustedes ya han ampliado bastante el tema de las inundaciones, mira, ayer en la entrada de los Alcarrisos, producto de los trabajos que se están realizando para la construcción del metro, obstruyeron el cauce de una cañada, creo que fue con una de las columnas, y eso generó un caos ahí en la entrada de los Alcarrisos. Vamos a ver. ¿Cómo está eso? La habitación, la banca, todo está lleno de agua, todo está lleno de agua. Si no es un dao que está lleno, la cama todo se dañó aquí, ya ustedes saben ya cómo está esto. Es una situación difícil porque miren cómo esas personas perdieron gran parte de sus aguares, para no decir que todo, y ahora, ¿quién le paga esos electrodomésticos a esa familia ya que con bastante esfuerzo y sacrificio lo pudo conseguir? Pero en Lavapiés de San Cristóbal también, ¿eh? Bueno. En muchos salvadores temporales. Oye, en Lavapiés de San Cristóbal también el panorama es similar, muchísimas casas inundadas. Vamos a ver. Mira, Peguerito, esto es San Cristóbal, el sector de Lavapiés, aquí por la calle Crito Rey. No nos tocó nada de los 40 mil millones de dólares esos que se han tomado prestados, Peguerito. Porque de esos 40 mil millones de dólares no apareció ni siquiera, mira, para limpiar una cañada. Mira cómo estamos ahora, que no podemos ni salir. Ay, mamacita, Dios mío. Pero de ese dinero que dice ese señor, sí llegó a un sitio, Cristian. Y no se. Como con 85 tarjetas del programa Súperate. Para esa gente no es espérate, porque ese dinero cayó ahí. Ay, mamacita. Ay, no, ay. Pero esa gente hicieron una compra grandísima. ¿Tú viste el video, verdad? Ahí llovimos aceite que el que tiene. Yo lo que quisiera saber es cuál es el destino de esa mercancía a partir de lo de la... Bueno, pues mira, vamos a ver el video de las personas que fueron detenidas y todos los artículos que compraron. Vamos llevando, doctor. Vamos llevando. Salta una. Mira, acá tengo las cosas rojas. Son de ellas, ¿verdad? Yo estaba ahí con ellas. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Ya se acabó, ya. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Mira, ya. Mira qué es lo que está pasando. Aquí. Lo que está pasando es que esas mujeres, con las tarjetas de solidaridad del gobierno, mire lo que están haciendo. Mira lo que están haciendo. Mira, mira. No eso nada más. No eso, mejor no más. No eso. Eso va para la prensa. Eso es lo que está pasando el gobierno. Yo estoy parcando los famosos chiperos y ese policía, él, el contubernio con él, que me sacó una pistola porque nosotros lo estábamos denunciando. Bueno, ahí está, ustedes vieron el momento de tensión que se vivió en ese establecimiento comercial. Ahora las autoridades deben identificar quiénes son esas personas y cómo consiguieron esa tarjeta, porque caramba, eso no tiene mamacita, pero mientras ellos tenían sus 85 tarjetas ahí con su saldo, otros que en realidad la necesitan están pasando el Niágara en bicicleta exigiéndole al gobierno que le depositen la boronita para poder comprar los alimentos. Vamos a ver. Peguerito, saludo, Peguero, defensor del pueblo, usted es la única persona que defiende a uno, Peguero. Mira, esa tarjeta me la dieron a mí el año pasado, en septiembre, en septiembre, me dieron que la pasara en noviembre, a final de noviembre, y vine pasándola en enero este año, en enero fue que le pusieron mil pesitos, mil pesitos, de ahí para acá no le han puesto nada, desde septiembre, que ya va a tener un año, y no le han puesto nada, dije, supérate, pero yo no sé cuál supérate es. Carajo, Cristian, dímelo. ¿Qué le faltó? Aunque sea un racismo de plátano, porque ahí están los fritos con salami de la cena de esta semana completa. Yo vi un par de fritas de pan. Díganme cuál es el destacamento para hasta yo llegar. Ahí hay aceite para mucho tiempo. Y leche, y polvo. Esa es la evidencia, esa es la evidencia. ¿Evidencia? Claro, esa es la evidencia. Claro, esa es la evidencia del hambre que tenían, la que compraron. Bueno, lo importante es que la policía cuantificó la cantidad de artículos que allí había. Más adelante vamos a detallarlos. Pero eso es perecedero, y cuando llegan los tribunales no fue a estar bien. Obviamente que no, porque ya es un elemento de prueba. Lleva la factura. Lo que se va organizando, eso se desaparece y las fotos se quedan. Lo que resulta contraproducente es que cómo es que esos sujetos tenían saldo en esa tarjeta. Y yo me he pasado, desde la semana pasada, presentando quejas de personas que no le ponen el dinero, que se lo ponen y después cuando van a comprar ya no lo tienen. Las autoridades, atención, Gloria Reyes, ustedes tienen que investigar eso para que no continúe sucediendo, porque los más afectados son esos viejitos que no tienen para comer. ¡Ay, mamacita! Mejor vamos a... La gente ya no se está quedando quieta. Mira cómo reaccionaron ahí en ese video que tú acabas de mostrar, y la misma población está tomando acciones. Claro, es que eso es indignante que tú veas a una persona haciendo una compra tan grande para pagar con esa tarjeta. No, eso no puede ser.